Gracias por ver el video No siendo más, también les recuerdo que este taller, esta charla, perdón, va a estar siendo grabada para posteriormente publicarla en nuestro canal oficial de YouTube, que estará siendo publicada la próxima semana, ¿listo? Entonces, no siendo más, los dejo con Juliana Carrero, directora de nuestro programa de moda indumentaria para nuestras sedes de Bogotá y Barranquilla. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Los saluda Juliana Carrero, directora del programa moda indumentaria de LCI Bogotá y LCI Barranquilla. Estamos en LCI Glam, un nuevo evento del programa dedicado exclusivamente a la moda formal y a la alta costura. Hoy nos acompaña Catalina Bayona, gran diseñadora de nuestro país, un referente de innovación en vestidos de novia, una diseñadora con un talento extraordinario que seguimos y admiramos mucho en LCI. Catalina ha trabajado en grandes casas de moda como Pronovias, actualmente tiene su propio atelier, donde retoma tradiciones antiguas con dedicados trabajos manuales y bordados que le permiten crear piezas únicas de vestidos de novia. Catalina nos hará un acercamiento al proceso creativo, a la inspiración, el trabajo con los clientes y los diseñadores internacionales que inspiran con sus colecciones de vestidos de novia. También nos acompaña hoy Sofía Pico, estudiante de cuarto nivel del programa moda indumentaria de LCI Bogotá, quien será nuestro host en este Fashion Talk, Bright of Fashion. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Adelante Sofía y adelante Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juli, por esta presentación tan bella. Catalina, es que es rico tenerte acá, que es rico lograr tener esta charla, esta Fashion Talk tan anhelada. Y bueno, Catalina, cuéntanos cómo te sientes de estar acá. Catalina, ¿estás ahí? Catalina. Bueno, Catalina se está conectando en este momento, pero no es mejor que te sientes. Listo, vamos a confirmar la conexión de Catalina para que podamos iniciar esta conversación con Sofía. Entonces, vamos a esperar un minuto y daremos inicio. Muchas gracias. ¿Ya? Hola, Catalina, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Catalina. Qué pena, tengo un problema aquí técnico, pero ya. Ya, todo súper bien. Listo, perfecto. Acá estoy yo para guiarte en esta charla, en este camino tan rico que vamos a tener. Y bueno, Catalina, cuéntanos cómo llega la moda a tu vida, cómo llegas a ser diseñadora. Cuéntanos. Bueno, es una historia bien bonita. Barbies, yo era feliz haciéndole vestidos a las Barbies, a las muñecas. Siempre tuve muy claro que eso era lo que quería y así fue. Pues, recién salí del colegio, pues, estudié. Tenía planes en esa época de irme a estudiar a Italia, pero fui mamá muy joven. Entonces, los cambios, pues, todo esto cambió y tuve un cambio muy drástico en mi vida. Pero, sin embargo, seguí adelante con mi proyecto y estudié. Y recién salí de la universidad, pues, tuve la gran oportunidad de trabajar con un diseñador muy importante que fue Hernán Sahara, quien le aprendí muchísimas cosas y el amor, sobre todo, a la alta moda y a la alta costura. Sí, eso estuve escuchando en algunas entrevistas que has dado que trabajaste con Hernán Sahara. ¿Nos podrías hablar un poco más a profundidad de esa experiencia? ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Qué fue lo que más te enseñó? Cuéntanos. Bueno, eso fue hace muchos años. En esa época estaba muy de moda el tema del reinado de Colombia. En esa época eso era, pues, como el boom de la alta costura. Y los diseñadores, me acuerdo que en esa época, bueno, yo recién salí de la universidad, para resumir un poco, me llamaron la decana y me dijo, Catalina, están buscando personas donde Hernán Sahara, para que tú, pues, quieres presentarte, pues, estés allá, no sé qué. Fui, estuve como con 10 personas más y quedé yo. Empecé como en ventas, en atender clientes allá. Y a las dos meses Hernán me ascendió para que fuera la jefe del departamento de diseño. Entonces estaba a cargo de absolutamente toda la parte del taller, pues, toda la parte de los clientes, de, bueno, de la tienda como tal. Y empezó el tema de lo que te digo de los reinados. Entonces, en esa época Hernán tenía hasta 10, 15 reinas y por cada reina eran 15 vestidos, todo el de coronación. Me acuerdo que existía el de fantasía. Bueno, eso era todo un proceso. Y me acuerdo que Hernán viajaba a Nueva York a traer las telas de las reinas. Y esto era trabajo a mano todo el tiempo. Y ahí me empezó a gustar un poco más el tema. Yo decía, a ver qué interesante todo este tema de trabajo a mano. Y también veía que iban muchas novias. Entonces, pues, con las novias también empecé como, uy, esto me gusta, me gusta, me gusta. Y me empecé a enfocar mucho más en aprender todo el tema de trabajos a mano y de todo lo que fue el alta costura en ese momento. Sí, es que también hemos visto que tú eres una experta en trabajo a mano, también en tu atelier, todo lo haces preciosísimo. Cuéntanos, ¿por qué decidiste, por qué no te fuiste solo por galas, solo por novias, solo por galas, solo por vestidos de fiesta, por qué te fuiste por novias? Entonces, cuéntanos. Bueno, digamos que el diseño de modas tiene muchísimos segmentos. Digamos que durante toda mi vida laboral quise aprender de todo. Entonces, estuve con Hernán Sahara en la parte de toda esta alta costura. Estuve, trabajé con Ricardo Pava en la parte masculina. También le manejé las tiendas. Estuve en otra fábrica grandísima en esa época que era Mercy, que manejaban, era una fábrica gigante donde manejaban venta por catálogo de ropa. Como que estuve en muchos segmentos, como también reforzando qué era lo que más me gustaba hacer. Y obviamente, en esto uno tiene que aprender de todo. Entonces, ya como que después de que terminé de trabajar con Ricardo Pava, dije no, lo mío definitivamente es el alta costura. Me siento feliz. De hecho, empecé a tener clientas a domicilio. Me llamaban, catá, hazme este vestido de novias, hazme este vestido. Entonces, yo salía de trabajar tardísimo, 7 de la noche, y me iba a la casa de cada una de ellas a atenderlas a domicilio. Y así empezó como más ese gusto de esa atención personalizada y de atenderlas y de estar con ellas y de acompañarlas. Entonces, empecé trabajando a domicilio en las casas. Y no, pues como que siempre estuve como muy enfocada en esa parte. Siempre fue lo que más me gustó. Sí. Ah, bueno, y después con Pronovias. Ah, también fui la directora. ¿Fuiste la directora de Pronovias? En Colombia cuando llegó, sí. Guau, ¿y fue tu experiencia? Demasiada. O sea, muy chévere. Me acuerdo que duramos como dos meses encerrados aprendiendo con toda la gente de España todo el tema de manejos de telas, de clientes, de novias, de siluetas. Fue espectacular. Pero digamos que ya en ese tiempo yo no duré mucho, duré ocho meses, porque yo ya tenía cada vez más clientela a domicilio y la vida personal, imagínate, salir de trabajar a las siete, ir a trabajar a las casas de las clientas, pues ya con maleta, yo con hija, con todo, como que no me daba el tiempo. Entonces, dije, no, ya es hora de empezar con lo mío y de montarme atelier. Y pues era algo que siempre había querido hacer y dije, no, pues ya no más, este fue el momento. Y pues así fue hace diez años, abrí el atelier. Sí, hay algo que quiero resaltar y es que a ti te encanta tener como esa atención con las novias. En muchas entrevistas dices que tú eres casi su psicóloga, que llegas a la amiga. Cuéntanos cómo es ese proceso con las novias, esas etapas de creación. Cuéntanos un poco sobre eso. Hay algo muy importante que de hecho siempre le recalco mucho a los estudiantes y a la gente que le gusta todo este medio y es hay que saber vender. Hay que aprender a conocer al cliente, porque qué sacas tú con sacar una colección espectacular si no la sabes vender. Y una de las formas para vender es conocer a tu cliente. Yo soy una persona supremamente, me considero supremamente emocional, vivo feliz de conocer a la gente, soy súper social. Y pues el vestido de novia es algo con lo que la mujer siempre ha soñado toda su vida. Y siento que con el pasar de los años la atención hacia las novias se ha vuelto muy impersonal. O sea, como que es como un Zara o un mango, pero de novias. Y resulta que eso no es así. La novia está en un momento de su vida donde necesita que le presten 100% de atención, donde le asesoren realmente, como debe ser, donde le presten toda la atención, donde la escuchen y donde la acompañen. Entonces yo dije, bueno, qué chévere crear un espacio y una cosa diferente a lo normal, donde tú vas a una tienda y existen 10.000 referencias de vestidos. Te pruebas, te lo ajustan. Nunca es igual hacerte un vestido a la medida que un vestido hecho. Los vestidos hechos, digamos, que tienen una cosa y es que siempre tienen un pero, sobre todo nosotros, las mujeres que molestamos tanto y que tenemos los cuerpos tan diferentes. Entonces me gusta la parte de arriba, pero la parte de abajo no. La espalda sí, pero el delantero no. El busto me queda grande, pero la cintura me queda chiquita. Bueno, es infinidad. Nosotros con las mujeres somos demasiado amplias en muchas cosas. Entonces dije, pues qué chévere poderme tener un contacto cercano con las novias y poderlas atender personalmente, asesorarlas, conocerlas. Porque es que todas las mujeres tenemos estilos diferentes, formas de pensar diferentes. Todas somos súper diferentes. Entonces, qué rico que le hagan un vestido a uno como uno quiere y como uno se sienta bien. Y uno poder ocultar lo que uno quiera ocultar y lucir lo que uno quiera mostrar. Entonces, por eso, digamos que para mí fue importante como crear ese contacto súper íntimo con las clientas y con las novias, pues para poderlas conocer y así poderles diseñar y hacerles algo como 100% personalizado, que es lo que yo hago. Sí, total. Cuéntanos, ¿ha existido alguna vez alguna clienta que tú dices, no, no la puedo leer? O ha sido una clienta que ha sido complicada, que llega la prueba final y te dice, no, Catarina, no me gusta. ¿Has tenido experiencias así? ¿Cómo nos darías consejos para manejar ese tipo de clientes? No, digamos que, obviamente, pues hay momentos de dificultades, digámoslo así, pero uno como diseñador tiene que aprenderlas a manejar. Entonces, por eso te digo, es importante conocer y leer bien al cliente. De que haya tenido alguna clienta que no la sepa leer, no. Se han llegado muchas con unas ideas que yo digo, no, eso no puede ser. O sea, no lo vamos a hacer, no se te va a ver bien, pero es la forma en como tú se los dices y hacerlas caer en cuenta un poquito de eso. Porque es que una cosa es lo que tú ves en una revista o en un celular o en una foto y otra cosa es que tú lo lleves puesto. Entonces, no es lo mismo. Entonces, es la forma en como tú te comunicas con ellas y les hagas caer en cuenta eso. Pues no he tenido, gracias a Dios, ninguna dificultad con ninguna clienta porque como yo lo voy haciendo por pasos, ¿sí? Yo hago cuatro o cinco pruebas y ellas participan de todo el proceso desde la pegadita de la flor. Entonces, yo se las pongo con los alfileres. Entonces, ellas van viendo lo que se va haciendo. Entonces, no hay sorpresas. Entonces, no hay como eso que el vestido ya está hecho y no hay nada que hacer y no le gustó. No, eso no me pasa. Precisamente lo hago por eso, lo hago así, por etapas y donde ellas participan y estén todo el tiempo activas en el proceso de su vestido. Claro, la comunicación siento que es importantísima y también cuéntanos cómo ha sido esta experiencia en pandemia porque justo yo estuve participando en un webinar tuyo que hiciste en el S&I justo a comienzos de la pandemia. Pero cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de trabajar con las novias en plena pandemia y qué tal ha estado la demanda. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, pues esto fue algo que nos cogió de sorpresa, no solo a mí como marca, sino a las mismas novias. Fue un golpe muy duro. De hecho, cuando empezó la pandemia, yo tenía novias que se casaban ese fin de semana, el siguiente fin de semana. Para ellas fue durísimo cancelar el matrimonio dos, tres días antes con todo listo. Pues primero emocionalmente, pues para muchas novias no fue fácil y para mí verlas así, pues no fue, no fue, pues igual lo que te digo, como que se crea ese contacto, ese, 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 esa, esa, esa parte tan emocional y unión con ellas que pues que a uno le duele. Entonces, fue duro, digamos que pues estuvimos cerrados cinco meses. Obviamente, pues las novias en ese momento no estaban pensando ni en casarse, no sabían qué iba a pasar, cuándo se podían casar, qué iba a pasar. O sea, todo estaba como en un, en un mar de, de, de incertidumbre que no sabíamos qué, qué iba a pasar. Pues nada, en ese tiempo, cerrados, novias, completamente quieto. Obviamente, pues detrás de mí hay un equipo de personas. Pues yo como empresaria siempre soy una persona que me preocupa mucho por la gente que está alrededor mío y la gente que trabaja conmigo. Pues imagínate, sin, sin ventas de novias, sin atender novias, pues esto muy difícil. Pero pues yo soy una persona súper recursiva y no me dejo. Y siempre soy una persona súper fuerte y súper apasionada por todo. Entonces, me inventé un producto que fueron unas sudaderas de bioprotección, tapabocas para que ellas pudieran coser en sus casas y mandarlas a domicilio. Y con eso pudimos sostenernos hasta que abrimos hace dos meses que ya, digamos que la cosa se ha ido reactivando. Ya las novias otras están teniendo un poco más de confianza y tienen como ya más o menos un rumbo de lo que está pasando. Entonces, ya estamos otra vez con el atelier abierto 100%, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad y todo. Pero pues ahí vamos. Digamos que uno nunca espera estas cosas, pero hay que estar preparado siempre, siempre. Uno como empresario hay que ahorrar, hay que guardar siempre un colchón porque uno no sabe estas cosas, cuándo puedan pasar y mira qué pasaron. Y es cuando uno dice, oiga, sí, debí haber hecho esto. Son lecciones para todo el mundo y hay que siempre estar preparados para cualquier cosa. Total, pero mira qué rico que esta experiencia nos puede tener acá a nosotras y a todos, escuchando todo tu conocimiento y todo lo que nos tienes para contar. Bueno, Catalina, cambiando un poquito de tema, cuéntanos cuáles son las telas que más se usan en el universo de Bridal. ¿Cuáles son las telas que más favorecen? Cuéntanos. Bueno, es que en cuestión de telas hay millones. Lo que pasa es que digamos que en el tema de Bridal existen como muchos tipos de segmentos, digámoslo así. Digamos que en lo que yo me especializo y en lo que a mí me gusta hacer son vestidos muy relajados. Yo no soy de vestido muy ponquesudo. Obviamente, pues me salen novias que lo quieren, pues se los hago. Pero digamos que mi estilo es mucho más relajado, es mucho más boho, mucho más como lo que usaban las abuelitas hace mucho tiempo, hippie. Y entonces me encantan los encajes, me encantan las telas muy fluidas, los tules suaves, los chifones, como telas muy fluidas. Digamos que lo mío son encajes. Amo los encajes, los vipiures, todo este tema de las blondas me fascinan. Igual esto como que se está usando, como que ya la novia ha cambiado un poco ese concepto del vestido princesa y se ha vuelto un poco más relajada. Entonces, están buscando un poco más este tipo de telas fluidas y relajadas para sus vestidos. Ya no es como lo que te digo, pues el cancán gigante, pues no. Ya, eso ya no se está usando mucho. Sí, total. ¿Y en qué diseñador o qué marca de alta costura encuentras inspiración o te llama más la atención? Bueno, hay una diseñadora que me encanta, que se llama Claire Petit Bone, que de hecho de ahí surgió mucho el tema del atelier, porque ella tiene eso en Estados Unidos y ya ahorita ha crecido, ya tiene en más partes del mundo. Me fascina su estilo, me encanta lo que hace. Para mí ella ha sido como un ejemplo a seguir en lo que hago. Otras que me encantan es Jolande Cris. Como que esas dos son como mis preferidas, la verdad. Jolande Cris son unas hermanas, son españolas, pero hacen cosas súper lindas. Y la que te digo que mi preferida top es Claire Petit Bone. Sí, Claire Petit Bone, también había escuchado sobre eso. Sí, es espectacular, la tienen que ver. La otra es, se me fue, Ana, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, si me acuerdo te digo, se me fue el nombre. Pero esas dos para mí son como las más, las más, las que, mejor dicho para mí, son el topo. Listo, súper. Bueno, Catarina, cuéntanos cómo. No, sí, como que la network está un poquito inestable, pero acá seguimos hablando y todo súper bien. De las últimas pasarelas, ¿cuál ha sido como una propuesta que te haya gustado mucho? Ya de la última, del último lanzamiento de Dior, de alta costura, que lo volvieron a hacer con muñequitas, justo como en la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos un poco de eso, ¿cuál ha sido tu propuesta, una de tus propuestas favoritas de estas últimas entregas en alta costura? Bueno, pues digamos que mi preferida es lo que hice ahorita para el Bogotá Fashion Week, que fue una colección que hice inspirada en los años 20, que para mí, digamos que une como todo lo que yo he querido transmitirle a mis clientas, que es como esa parte de libertad, de que dejen esos vestidos llenos de corsets y de varillas y de cosas duras. Pues ustedes saben que en los años 20 la mujer se liberó con Coco Chanel, que quitó los corsets y quitó todo esto, pues esto mismo lo quise hacer yo con los vestidos de novia. Y eso fue lo que mostré en el Bogotá Fashion Week, donde la novia esté así, esté tranquila, esté relajada, no esté estresada ni nada, sino que esté libre. Entonces, digamos que para mí esa inspiración de los años 20, pues lo que hice para el Bogotá Fashion Week, me encantó, gustó muchísimo y reflejó realmente pues lo que yo quiero que las novias transmitan cuando se están casando, que están divinas, preciosas, pero cómodas y tranquilas. Total, total, totalmente de acuerdo. Ha sido un gran movimiento, todo este movimiento del feminismo, y también vemos que tú estás muy apoyada en esto de liberar a la mujer, de sentirla fuerte, cómoda. Has tenido algún acercamiento con algunas mujeres que se sientan identificadas con ese estándar de liberación femenina, o has tenido ya como encuentros con novias que te dicen, no, mira, yo quiero varillas, y te ha tocado hacer varillas y vestidos pomposos, o siempre tienes como que esa conexión de tener una figura más suelta, una figura más relajada, como la que tú dices de los años 20, cuéntanos. ¿Has tenido como...? Pues bueno, digamos que todo esto, lo que te digo, esto ha cambiado muchísimo, entonces las novias mismas están buscando eso, porque es que tú no estás con el vestido una hora, estás con el vestido 10, 12 horas, entonces aguántate el vestido 12 horas. Entonces, si quieres hacerle una inversión, porque comprar un vestido de novia es una inversión alta, para ponérselo un ratico, querérselo quitar al rato, pues no vale la pena. Entonces, digamos que muchas novias ya buscan eso. La varilla, la varilla es indispensable, la varilla no es indispensable solamente para que te sientas rígida, hay tipos de varillas que uno puede utilizar, pero la varilla es algo indispensable, así sea una prenda relajada, pues tiene que armarte un poquito, y ayuda a que la prenda no se vea arrugada, ni que se vea mal, y ayuda a armar el busto, la cintura. Entonces, hay formas de utilizar la varilla de una forma que no te vaya a tallar, y saber comprar las varillas, porque si vas a poner una varilla, esas metálicas que ponían, que eran horribles, que tú te sentabas y te tallaban, pues horrible. Ahorita existen muchos tipos de varillas que son mucho más cómodas, mucho más flexibles, que te ayudan a armar el vestido sin necesidad de que te sientas apretada y súper incómodo. Entonces, sí se identifican mucho, créeme que ahorita me buscan muchísimo para eso. Igual, salen novias que quieren verse como princesas, pues lo que te digo, pues chévere uno ponerse lo que uno quiere, con lo que uno se sienta bien, y si ella quiere ponerse eso, pues que se lo ponga. Digamos que no estoy como limitada a eso, pero sí la novia ha cambiado muchísimo ese concepto del princesa. Y bueno, ahorita me comentaste un poco del Bogotá Fashion Week. Cuéntanos sobre esa experiencia, cómo fue antes, también háblanos de un poquito de ese proceso creativo que tuviste junto a este concepto de los años 20. Bueno, lo del Bogotá Fashion Week, pues fue una experiencia espectacular, digamos que es la primera vez en mucho tiempo que meten la parte de Bridal en el Bogotá Fashion Week. Entonces fue espectacular, fue un proceso largo porque esto fue junto con la Cámara de Comercio. Entonces esto fue en serio como si fuera la universidad. Clases, todo el tiempo estar estudiando, teníamos auditorías, teníamos curadurías, te revisaban absolutamente todo. Entonces que para hacer el line sheet, para hacer todo, todo eso fue súper estricto. Yo me sentí como en la universidad otra vez, que me pareció espectacular. Aprendí cosas nuevas, traían gente de fuera para que nos enseñaran todo el tema de crear colecciones, de cómo venderlas, de todo. Entonces digamos que fue enriquecedor. Obviamente pues con lo de la pandemia cambiaron todos los planes porque pues esto iba a ser presencial, ya no se pudo, entonces todas estas clases pasaron a ser virtuales. Inclusive pues el Bogotá Fashion Week fue virtual, entonces nos tocó crear el video, promocionando tu colección. Estuvimos como con una etapa chévere porque nos salíamos con Yor, que es una de las plataformas más grandes de wholesale en el mundo para los diseñadores. Entonces digamos que existieron como muchas experiencias y enseñanzas que fueron espectaculares en el Bogotá Fashion Week. ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué chévere ese misterio! Sí. Catalina, cuéntanos cuál es la diferencia entre un proceso creativo para una colección de gala y un proceso creativo para un vestido de novia o una colección Bright Art. Bueno, gala para mí es un poco más difícil. Gala es difícil porque pues las personas que compran un vestido de fiesta no lo repiten. Entonces digamos que cuando tú vas a crear una colección de vestidos de fiesta, pues no es mi especialidad porque yo lo hago, lo que te digo, hago todo a la medida personalizado, pero un consejo que les doy es no hacer cosas muy costosas porque la gente no le invierte a un vestido para ponérselo una vez. Entonces si le van a invertir, pues le invierten poco y no le van a invertir mucha plata a un vestido para ponérselo una vez. Entonces digamos que la colección para vestidos de fiesta tiene que ser una colección que no salga costosa, que utilicen telas lindas sin que sean muy caras y que se presten para muchos tipos de cuerpos. Hay que ser súper, súper asertivos con las formas de los vestidos de fiesta porque pues lo que les digo y lo que les he dicho, pues todas las mujeres tenemos cuerpos diferentes y para tú sacar una colección y poderla vender, tienes que pensar en todos los tipos de mujer, en todos los tipos de cuerpos, en todos los tipos de color de piel, y ser muy asertivos en eso. En vestidos de novia digamos que es un poco más fácil porque pues depende de lo que tú te inspires y depende de los materiales que tú utilizas, pues puedes llegar a generar que esa colección también sirva para muchos tipos de cuerpos y de siluetas. Y nada, siempre tener objetivo a qué cliente vas a ir, a quién le vas a vender, qué tipo de mujer, qué edad. Y sobre eso pues ya tú puedes ir sacando una colección que puedas vender. A veces en este tema de novias y de fiesta no necesitamos sacar pues el megadiseño porque no lo vamos a vender. Es pensar siempre en que lo que saques lo puedas vender bien y fácil. Y bueno, ¿cómo has logrado encontrar ese equilibrio entre como generar un diseño y encontrar como que sea rentable financieramente? ¿Cómo has logrado conseguir eso? ¿Cuál es tu target? ¿A cuáles mujeres tú les apuntas? Bueno, mi target pues son mujeres que son digamos ya personas que tienen como un poder adquisitivo económico bien. Entonces es hacer como un tipo de estándar digamos donde puedas utilizar algo de tela. Yo qué hago, yo mezclo telas de muy buena calidad todas, sí, pero hay unas telas que pueden ser un poco más económicas y las mezclo con un poco de telas más costosas. Entonces eso crea un equilibrio en los costos, sí. Obviamente en tiempos de costos, en manos de obra, todo eso hay que ser súper efectivos y súper organizados porque eso también depende del precio que tú le des. A mí me gusta ser equitativa, entonces lo que te digo, de pronto la falda puede ser muy lisa y arriba puede ser el vestido muy trabajado, entonces eso se le da un equilibrio al vestido para que no te salga tan costoso y puedas venderlo. ¿Qué otra cosa fue lo que más te gustaste? No, sí, el target y cómo encontrabas que fuera rentable. Es que eso es la experiencia, digamos que tú vas conociendo en este tiempo tú, yo cuando veo a una clienta le hago una radiografía, yo le miro todo y es tú aprender a diferenciar los diferentes tipos de cuerpos y qué siluetas se les ven bien, qué texturas se les ven bien. Entonces tú con el tiempo tú vas adquiriendo eso a medida que vas conociendo, entonces ya cuando tú sacas una colección ya sabes qué hormas le quedan a todas y cuáles no, o a qué tallas sacas de unas y qué tallas no sacas, sí, porque pues obviamente si es una gordita tú no le puedes poner un sirena, por ejemplo, sí, pero sí le puedes poner algo suelto. O sea, hay que saber equilibrar y ver muy bien eso, fijarse en lo que te digo, en los tipos de cuerpos de cada mujer. Sí, y digamos, ¿cuáles son esas formas, esas siluetas que por lo general le funcionan a todas las mujeres? Silueta na. La silueta na es una silueta que le queda a la alta, a la bajita, a la gordita, a la que tiene harto gusto, a la que no tiene gusto. Obviamente los escotes, hay que saber manejar escotes no tan profundos en colecciones porque pues un escote tiene que quedarle a la que no tiene gusto y a la que sí tiene gusto. Justo. Pero sí, es digamos que para mí la silueta na es una silueta que le queda a la gran mayoría de cuerpos en general, o sea, vas a la fija con eso, mejor dicho. Sí, total. También es como encontrar un equilibrio. Pero me gustaría saber más cómo, cuéntanos, llega una clienta, desde ese momento en el que llega la clienta, cuál es todo ese proceso creativo que tú tienes. ¿Creas mood boards, bocetas? Me gustaría saber un poco más de tu proceso creativo. Yo vivo fascinada por los diseñadores. Entonces, me gustaría pensar. Pues esto es un poco diferente, digamos que, porque pues no, a ver, esto es como atención al cliente y que tú puedas concluir la venta. Entonces, llegar a hacer el mood board, pues no tienes el tiempo, pero sí hay un proceso antes, entonces te lo voy a contar cómo lo hago. Pues la clienta normalmente siempre nos contacta por Instagram, por la página web, por teléfono, por WhatsApp. Entonces, la clienta, pues pide la cita. Siempre soy yo la que las atiende. Me gusta ser yo, pues yo tengo mi equipo, tengo mis asistentes, pero me gusta ser yo quien tenga ese contacto inicial con ella. Y eso les da a ellas mucha tranquilidad, porque pues no es una persona diferente a uno que las atiende, sino es uno como la persona que, yo esto se lo digo todo el tiempo y se ríen porque el que tiene tienda, que la atienda. Entonces, así soy yo. La clienta viene. Para mí, lo más importante es el servicio, que la clienta se sienta en su casa, se sienta súper bien atendida y relajada y tranquila, que me pueda a mí contar absolutamente todo. Entonces, nada, importante siempre pedirle los datos. Entonces, la clienta llega, llena su ficha. En la ficha, pues le pregunto todos sus datos. A veces les pregunto qué presupuesto más o menos tiene, porque pues tenemos muchas categorías de telas. Entonces, hay que, pues no le vamos. Si tiene un presupuesto un poquito más bajo, pues no le voy a mostrar una tela de un presupuesto altísimo, porque pues eso es una maldad horrible. Entonces, hasta en eso pienso yo. ¿Qué trato de ver? Pues de analizar un poquito, pues físicamente, obviamente con toda la prudencia del mundo, pues porque así tú miras cómo es su cuerpo, que como también cómo vienen vestidas y son deportivas y son súper elegantes y traen el acceso. Yo las analizo muchísimo. Ya me siento con ellas y les digo, cuéntame, cuéntame todo. Entonces, yo quiero que me cuenten todo. Entonces, a veces me cuentan la historia de amor con sus novios, cómo les propusieron matrimonio, dónde fue, cómo fue, cómo van a ser el matrimonio, dónde va a ser todo. O sea, yo, a mí me encanta como que me llenen de toda esa información. A veces me interesa saber algo del novio, ¿sí? El novio, ¿cómo te gustaría verte? Si te gustaría verte sexy, si te gustaría verte angelical. Entonces, eso les ayuda a ellas mucho también como a definir qué les gusta y cómo les gustaría a ellos verlos. Normalmente, las novias siempre vienen con sus fotos en Pinterest o tienen su tablero, todo, mejor dicho, organizado de lo que les gusta. Entonces, yo les digo, bueno, muéstrame las fotos. Entonces, así empiezo yo a mirar qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, yo empiezo a ver las fotos, a mirar todo y empiezan a contarme. Entonces, ellas me dicen, mira, me gusta este escote, me gusta todo. Entonces, yo les voy boceteando. Entonces, yo les voy boceteando. Entonces, voy uniendo todo eso que me van diciendo en un solo boceto y al final se los muestro. Entonces, ya ellas emocionan. A veces se quieren probar algo. Entonces, yo no tengo muchos vestidos, pero sí tengo algo como para que ellas vean como los terminados, para que vean siluetas, si se quieren probar. Bueno, y ya después vamos a la parte de las telas. Entonces, ya les muestro las texturas, les muestro todas las telas. Entonces, esto es una emoción porque ellas siempre vienen aquí con súper buena energía, súper emocionadas. Entonces, ya se les cotiza. Hay unas novias que toman la decisión ahí mismo y otras que no, como buenas mujeres que somos, que somos súper intensas. Entonces, como que van a otros sitios y ya toman la decisión dependiendo de cómo se sientan. Entonces, por eso es importante la atención que tú les des y esa asesoría que les des porque así vuelven a ti o no vuelven. Sí, total. Total, pero qué rico todo este manejo que tienes con tus clientas, esta conexión, este vínculo que creas con ellas. Se me hace algo muy, muy, muy bello y muy especial. Cuéntanos cuáles son los accesorios que acompañan los vestidos de novia. Bueno, en cuestión de accesorios, digamos que esto también va muy por el estilo de la novia y del vestido. A mí no me gusta ver las novias llenas de cosas. O sea, para mí menos es más. Entonces, si el vestido tiene muchas cosas arriba, pues es necesario solamente sus areticos. A veces si se ponen algo en la cabeza, es importante que se pongan algo en la cabeza. Si quieren velo, pues se pueden poner velo. Yo voy mirando todo eso dependiendo del vestido y también del estilo de la novia. Sí es importante el accesorio, obviamente sus aretes, el tocado o lo que ellas quieran llevar ese día. Pero me parece que es un complemento demasiado importante, igual que los zapatos. Los zapatos, ahorita si se han dado cuenta, se ha puesto muy de moda que le toman fotos a todo el proceso, hasta el zapato sale. Entonces, el zapato tiene que ser bonito porque no pueden sacar una foto con un zapato horrible porque pues no. Entonces, todo es un complemento de todo. Entonces, si un vestido es muy sencillo, puedes ponerle unos accesorios un poco más llamativos. Si el vestido es lleno de cosas, pues son los accesorios más sencillos para que no te vayas a ver recargar. Sí, total. Cuéntanos cómo es la diferencia del diseño de novia en Colombia y el diseño de moda de novia. En Colombia hay diseño de moda de novia en el resto del mundo. ¿Cuáles crees que son las mayores diferencias? Uy, muchas, muchas. Digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, sí, todavía son muy clásicas. En el vestido princesa, el sirena, allá son muy frescas con el cuerpo. Entonces, no les importa si se les ve la cola grande, el gordito, la barriga. No les importa. Entonces, allá son muy relajadas con el tema. Aquí no. Aquí las mujeres colombianas somos un poco más exigentes y nos gusta vernos bien. Allá son un poco más frescas. En Europa son supremamente relajadas. Digamos que allá sí la comodidad les fascina. No les gusta estar llenas de cosas. O sea, les fascinan los encajes como, pues, imagínate, Europa, pues, es donde más se hacen encajes. Entonces, les fascina. Pero son un poco más relajadas. Obviamente, pues, existen otras culturas donde hay novias con colores. En la India. O sea, todas son diferentes. Pero digamos que lo que más se acerca en mi estilo es Europa. Es como lo que más, que es lo que les he mencionado antes, que es muy relajado todo. Muy fresco. O sea, las europeas son súper frescas. Sí. También escuché en varias entrevistas que tú has diseñado también vestidos de novia, de colores. ¿Cómo has logrado introducir? Hablaste en algunas entrevistas de verde menta, colores desnudos. ¿Cómo has logrado introducir esos tonos? Y también, ¿cuáles son las clientas que te los piden? Lo más chistoso es que las mismas clientas son las que me lo dicen, Cata. Yo no quiero ponerme el típico vestido blanco o el ivory o el off-white. Yo quiero ponerme algo diferente. Quiero verme diferente. Ellas mismas son las que te lo piden. De hecho, una vez atendí a una novia que decía, mira, yo te voy a decir algo. Ya he ido a tres sitios y casi me sacan corriendo porque me dijeron que estaba medio loca. Pero, pues, no dejo de soñar en eso y quiero un vestido que tenga rojo. Y yo, si eso es lo que quieres, pues lo hacemos. Y le hice un vestido. Ya yo está en Instagram, está al final, un rojo divino. Y así como que las novias mismas van queriendo cosas diferentes. O sea, ahorita existen matrimonios simbólicos. No existe el matrimonio católico ni el matrimonio, si dices lo que están. Ahorita, muy de moda los matrimonios simbólicos. Entonces, eso se presta para que tú puedas usar cosas diferentes, ¿sí? Entonces, son los vestidos de colores, con flores, con toques de bordados en colores. Entonces, se presta mucho para eso. Entonces, digamos que el tipo de boda también se presta para eso. Y lo que te digo, las novias cada vez están más open mind con todo esto. Y quieren verse así, pues, lo que te digo, ellas mismas son las que me lo dicen. Ni siquiera soy yo como la que les he dicho, haz esto. No, ellas son las que dicen, quiero algo diferente, quiero verme diferente, quiero colores. Y, pues, aquí estoy yo para darles gusto y ser es así. Sí, también todo este tema de la globalización también nos ha hecho. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Nos ha hecho abrir la mente y encontrar nuevas cosas y nuevas ideas. Muy interesante. Bueno, ya para terminar un poquito esta charla con las dos y pasar a las preguntas que están realizando. Cuéntanos cuál es la enseñanza que nos puedes dar a nosotros como diseñadores emergentes. ¿Cuál ha sido esa clave para el éxito en el mundo del Bridal? No, te estoy escuchando bien, Sofía. No, ¿no me escuchaste? ¿En qué parte? Hola. ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? No, vuelve a repetir la pregunta, por favor. Ah, ok, listo. Ya, te estaba comentando que ya para pasar a las preguntas que nos están realizando en los comentarios, la última pregunta que yo te quería hacer era, ¿cuál es el consejo para nosotros como diseñadores emergentes, o tal vez para algunos diseñadores que nos queramos enfocar en el mundo del Bridal? ¿Cuál es la clave del éxito en este universo de Bridal? Bueno, digamos que en Bridal lo que siempre les digo a todos es aprender a conocer al cliente. Siempre es importante conocer al cliente. Siempre es importante aprender a vender. Para mí las ventas es el top de un buen diseñador. Vuelvo y les digo, como les dije, ¿qué sacan con tener una colección divina si no la saben vender? A veces me doy cuenta que la timidez les gana a los diseñadores. Hay que ser ustedes mismos, hay que abrirse, hay que experimentar cosas, hay que tratar de dejar esa timidez y esos miedos que a veces, ay, ¿será que sí le digo? ¿será que no? ¿será que estoy bien? No duden, no duden, sino siempre traten de ser muy asertivos en lo que van a hacer, ser perseverantes siempre, ser súper organizados. Y un consejo que también les doy, ojo con los costos, siempre sacar buenos costos, porque a veces nosotros los diseñadores cometemos el error de, bueno, hice una, es un ejemplo, entonces hice la chaqueta, ¿sí? Y la estoy vendiendo en, así somos, ¿no? 300 mil pesos. No, eso no está bien. Uno tiene que tener una tabla de costos importante. Desde el transporte, cuando tú vas a comprar una tela, ese bus te vale, o ese taxi te vale, o esa gasolina te vale, el hilo que te gastas, la mano de obra, siempre tener tiempos en las manos de obra, siempre hay que tener tiempos, gastos administrativos y los van a tener en algún momento. Costos es importante porque así ustedes van a la fija y no van a perder, ¿sí? Porque a veces lo que te digo, nosotros en general somos súper locos y nosotros estamos así todo el tiempo, entonces, no, si vale 200 mil pesos, 3 millones, 4 mil, no. Hay que ser muy organizados y tener tablas de costos súper importante para que no vayan a tener tropiezos después. Y siempre, consejo que les doy, de cada venta que hagan, la que sea, guarden algo. Guarden un porcentaje de ahorro, siempre. Esto lo aprendí yo con la pandemia porque eso siempre les va a servir de colchón para cualquier eventualidad que tengan. Entonces, siempre ahorrar, 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 es importante. Y ya, y dejar fluir las ideas, eso es lo más importante. Sí, y aterrizar los precios. Como buenos artistas que somos, vamos volando impulsivos a aterrizar todas nuestras ideas. Increíble, Catarina. Bueno, en este momento, el público empezará a realizar todas las preguntas que quieran. Vamos a estar leyendo desde la pregunta que realizó Sofía Cardoso. Nos dice que si estás casada o si te casarás. Pero, ¿tú misma harías tu vestido desde el diseño o incluso le confiarías a alguien más? Uy, buena pregunta. Estuve casada, me separé hace mucho tiempo. Ahorita estoy con mi actual pareja. Tenemos planes de casarlos próximamente. El tema del vestido me parece súper difícil. Eso tendría que buscar ayuda porque uno haciendo vestidos todos los días, pues, ya no sabe qué se va a poner. Entonces, es muy complicado. Pero, bueno, aquí tengo un equipo de varias personas que me pueden ayudar. Pero sí, obviamente, lo haría yo misma y me lo diseñaría yo misma a medida que pueda. Porque no es fácil. Sí, total. La cabeza estaría en un montón de ideas que no sabría uno para dónde apuntar. Pero, pero, qué chévere. Sí, es muy chistoso. Acá, Fernando pregunta, ¿qué tanto incide el contexto en el que se va a desarrollar la ceremonia cuando tú das la asesoría? Sabes que no me, no me fijo mucho en el contexto. La novia tiene que ponerse lo que ella quiera con lo que ella se sienta bien. Entonces, hay muchos diseñadores que dicen, porque es de día, entonces no puedes usar pedrería. Es el día de ella, ella puede usar lo que quiera. Obviamente, sin pasarse hay que tener límites, ¿no? Pero, pero sí, ella puede ponerse lo que quiera. Es su día y es el único día en su vida que se va a ver así. Entonces, que se ponga lo que quiera. A mí el contexto, la verdad, me fijo como en lo último. Es lo último que veo. Veo más lo que es ella y la personalidad de ella y luego sí veo esas cosas. Sí, sí, total. Qué chévere eso, en serio, como darle esa importancia a la novia. También pregunta, ¿has tenido la oportunidad de participar con tus propuestas en desfiles de modas especializados solo en novias? Sí, he participado aquí en eventos en Colombia, en algunas ferias que han hecho de, pues, para brides, para novias, más que todo como eventos donde abarcan todos los temas que son el matrimonio. Pero sí he estado en varias pasarelas. Sí, sí, total. A Kalina Suárez pregunta, me gustaría que nos des un ejemplo de la tabla de costos. Uy, eso es, pues, nada, a ver, ¿qué hago yo? Y es un consejo. Se sacan los gastos administrativos en total. O sea, tú tienes que sumar absolutamente todo. Arriendo, nóminas, la luz. Todo lo que son gastos administrativos. Y eso lo divides en los días y en las horas que se pueda demorar la prenda que tú haces. Y obviamente, pues, sacar los gastos, los gastos de los materiales y los insumos. La mano de obra, también, si la tienes en satélite, pues, hay que sacar el cálculo. Si tienes interna, pues, tienes que medir tiempos internos en tu empresa. Siempre hay que tener un margen de error que la clienta devolvió la prenda y porque se descoció o porque le encaje no sé qué. Siempre hay que tener un margen de error, un porcentaje chiquito de margen de error. Para ese tipo de cosas, igual meterlas en los costos. Súper, súper. Acá Elizabeth Montes pregunta, ¿qué recomendarías para empezar tu propia marca? Muy buena pregunta. Yo también quiero saber la respuesta. ¿Qué recomendarías para empezar tu propia marca? Nada, hacer. Yo siento que uno como diseñador tiene que apostarle al sueño que uno tiene. Entonces, lo que les digo, no tener miedo. Hacerlo. Así empieces con algo poquito, hazlo. O sea, a veces nosotros nos da miedo empezar. Nos da miedo como, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puedo? ¿Será que me va a ir bien? No, siempre ser positivos y siempre ver al frente y decir, lo voy a hacer bien, lo vamos a hacer bien. Y lo que les he dado durante toda esta charla es lo que les digo, costos, manejar bien, buscar buenos materiales, ensayarlos. Y nada, y es lo que les digo, ser súper organizados en todo y apostarle. Apostarle, no tengan miedo. Hacerle. Súper, súper. Y Catalina, acá Cristina Castañeda pregunta, ¿los costos de participar en un evento como Fashion Week, si se compensan las ventas? Sí, sí. Digamos que el Bogotá Fashion Week no lo, pues sí, es una plataforma, es un, donde te abre las puertas para que tú te puedas, puedas vender tus productos por fuera. Pero es que no solamente es eso. Digamos que para mí lo que más me ha compensado el Bogotá Fashion Week es todo lo que me han enseñado. O sea, ustedes no se imaginan las enseñanzas y todo lo que he aprendido. Para mí eso compensa todo. O sea, habrán diseñadores que les va mejor que a otros. Esto es como la lotería. O sea, por eso es que hay que ser muy asertivo en lo que hagas. Porque depende de eso, pues también se ve. Eso es un trabajo en equipo. No es solo el Bogotá Fashion Week, sino eres tú como diseñador. Que puedas ofrecer cosas que llamen la atención y que se puedan vender, ¿no? Entonces, pues digamos que ese es como el acompañamiento que ellos te dan y como las enseñanzas y todos los aprendizajes que ellos te dan para que eso pueda ser así. Ah, ok. Perfecto. Alina Guevara pregunta, ¿con cuántas personas cuentas para la realización de tus vestidos? De un vestido. De un vestido, creo. Bueno, eso es un proceso. Eso tiene varias etapas. Digamos que aquí en mi empresa somos un equipo de 15 personas. Cada una especializada en algo. Entonces, tengo la persona que es la jefe de taller, que es la que se encarga de corte y patronaje. Y obviamente hacer todo el seguimiento de las prendas. Tengo personas que hacen, pues, la parte de máquina. Y tengo las personas que hacen toda la parte manual de recorte de, bueno, hay varios encajes, entonces hay que recortarlos. Hay otra persona que es encargada solo de pedrería. Como que cada una tiene una especialidad. Están las personas que me ayudan con todo el tema de diseño para este tipo de colecciones. Pues, las personas que me ayudan con hacer, pues, todo. Bueno, yo soy de la época un poco más atrás. Entonces, en mi época cuando estudié no existía nada de computadores, nada. Todo era manual. Entonces, tengo mi equipo que me ayuda. También hacer las publicaciones en Instagram. Eso es otra cosa importantísima, chicos. Entonces, hay que aprender mucho de redes sociales, de marketing, porque eso es lo que ahorita mueve las ventas. Entonces, es un equipo que tengo de todo. Que son mi familia también. Listo, listo, perfecto. Y ya acá la última pregunta. Es de Lina Juárez, que dice, ¿Cuál es tu opinión acerca de que en Colombia no hay autectú? Dado que incluso el término de esta palabra está protegido por la Cámara de Comercio de París. Además de todos los requisitos que son casi inalcanzables. Sí, es verdad. Eso es inalcanzable. O sea, hay muy pocos diseñadores en el mundo que tienen ese título. Digamos que no existe. O sea, digamos que la alta costura se ve como, lo que pasa es que para mí es como que ya muy trascendental el tema. O sea, es como que tanta exigencia, pero para mí la alta costura es el trabajo a mano. O sea, es trabajar a mano, trabajar sobre el cuerpo de la clienta. Obviamente, pues el título, tienes todas las razones, es algo inalcanzable y llegar allá, pues hay que tener unos parámetros impresionantes. No existen, solo los tienes muy pocos. Entonces, pues, digamos que es un término que utilizamos como para que valoren un poco más la mano de obra que hacemos. Manual, todo el trabajo a mano. Digamos que lo veo más por ese lado. Sí, total, 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 total. Bueno, increíble, Catalina, tenerte acá. Eso ha sido increíble. Para mí también es un honor poder estar acá hablando contigo. Yo, una estudiante apenas de cuarto, me parece espectacular. Y creemos que la experiencia que tienes, se aprecia muchísimo. Todos los estudiantes la apreciamos. Y muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias a todos por venir. Le doy la palabra a mi directora de Carrera, Juliana Carrero. Hola, yo me quedaría acá feliz oyendo las dos hablar delicioso de este tema que nos encanta y nos apasiona. Muchas, muchas, muchas gracias, Catalina, de verdad, por regalarnos este tiempo, por compartir tu experiencia y tu conocimiento para toda la audiencia de LCI Glam. Un abrazo, un abrazo fuerte. Y muchas gracias a ti, Sofía, también. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Los invito al lanzamiento del Glam Fashion Film que tenemos ahorita a las 7 y media de la noche en la página de LCI Glam. Y se transmitirá simultáneamente con YouTube. Entonces, invitados a todos para que vean nuestro Glam Fashion Film. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz. Que estén bien. Vale. Hasta luego. Gracias. Gracias.